El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Subregional de Alto Amazonas, expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas del lamentable naufragio ocurrido en las aguas de Río Vallaga que enluta a toda la región Loreto. Esta tragedia ha sido un golpe muy duro y que no existe palabras que puedan consolar a los familiares. Volvemos a expresar nuestras sentidas condolencias a los familiares y el Señor conceda el descanso eterno y la paz a las víctimas. Gobierno Regional de Loreto, Gerencia Subregional de Alto Amazonas